La salud de nuestro país requiere de urgentes cambios. Y usted quizá ha escuchado hablar de proyectos que apuntan justamente a cambiar la salud de Chile. Pero si nosotros nos pasamos la vida pensando en proyectos, en aprobaciones legales, en que esto en el Parlamento se apruebe, etc., 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 nos podemos pasar la vida. Y pasar la vida significa que muchas personas hoy día están sufriendo de enfermedades, de medicamentos a los cuales no pueden acceder, de complicación de sus enfermedades, producto de largas listas de espera, y para qué seguir diciendo. Pero hay algo, y a mi parecer, trasunta todo lo anterior, y es el que tenemos que crecer hacia una salud más humanitaria. Humanizar la salud del país es algo fundamental. Y está por sobre cualquier ley, cualquier proyecto, cualquier dinero que de hacienda pasen a la salud. Si la salud no se humaniza, creo que el resto de lo que se puede hacer va a caer en un terreno totalmente infértil, así como usted lo escucha. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí, lo personal, me toca mucho, que para mí es muy sensible porque he estado toda mi vida cerca de los pacientes, acompañando pacientes incluso en sus lechos de muerte, y siento que la salud es justamente eso, es estar al lado del paciente, en las buenas y en las malas. Vamos a conversar hoy día con Fundación Chile de Pie, agradezco la presencia de Fabiola Aliante. Fabiola, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Abogada y directora de la Fundación Chile de Pie. Está Daniela Romero. Daniela, gracias por estar hoy día con nosotros. Ella pertenece a la fundación y también testimonio dentro de la fundación. Y Nelda Césped. Nelda, gracias por estar en el programa, acompañarnos hoy día también parte de la fundación. Para contextualizar, me gustaría que directamente Fabiola nos explicara, nos contara cuál es la razón de ser de la fundación. Bueno, en realidad la razón es específicamente que las víctimas hoy día, ya sea de negligencias médicas, de delitos violentos, desaparición de personas, etcétera, no tienen defensa hoy día. La verdad es que el Estado no proporciona ni promueve el que las personas puedan efectivamente defender sus derechos. Y esto, ¿en qué redunda? Redunda en que las personas hoy día no hacen nada cuando hay una negligencia médica, como le pasó a la señora Daniela, a la señora Nelda, se sienten tan culpables con lo que les sucedió. El sistema promueve además esta culpabilidad, porque en realidad es porque me pasó a mí, porque yo hice algo malo. Entonces, en realidad, la verdad es que, y al verse sí las herramientas, muchas veces ni económicas, ni emocionales para poder abordar este tema, no hacen nada. Nosotros la verdad es que advertimos a propósito del ejercicio profesional, personal en mi caso, entendimos que había esta necesidad y la verdad es que, como te digo, partió por una iniciativa personal que después se transformó en Chile de pie, para precisamente eso, promover y defender los derechos de las personas que no tenían defensa. ¿Mucha gente golpea la puerta de la Fundación? Mucha, muchísima. La verdad es que para nosotros eso es un tema, porque en realidad nosotros hoy día tenemos, bueno, en realidad la Fundación, perdón, la organización, existe hace poquito. Entonces, en realidad es hace tres meses, cuatro meses que empezamos ya formalmente como Chile de pie y efectivamente la cantidad de gente que nos llega supera la capacidad que nosotros hoy día tenemos. Sin embargo, nosotros tratamos de no cerrarle la puerta a nadie, de evaluar todos los casos, de poder ir orientándolos paso a paso y de abordarlos de la mejor manera, porque en realidad entendemos que hoy día es una necesidad que no está cubierta. Daniela, cuéntanos un poquito tu caso, cómo llegaste a la Fundación, cómo llegaste a pedir ayuda y por qué llegaste a pedir ayuda, Daniela. Sí, bueno, yo ya llegué a la Fundación de la manera más desesperada, que fue cuando ya vi que no tenía más alternativa de empezar a difundir mi caso por las redes. Bueno, mi hijo nació en el pensionado del Hospital de Talagante. A mí, cuando él nació, me dijeron que el niño estaba perfecto. Yo sí me di cuenta que el niño no lloró cuando nació, no lloró al tiro. De hecho, después yo llamé al médico porque el niño en la noche respiraba agitado y me dijeron que era normal, que era normal en las guaguitas, que estaban expandiendo los pulmones. No lo revisaron, nada, no lo examinaron, nada. Solamente me dijeron que era normal, que si yo era primeriza, que si no había visto eso en otras guaguitas. Yo les dije que no. Me dieron de alta con el niño así y en la casa el niño siguió respirando así. Empecé a llevarlo a los controles, a decirle a los médicos, me decían que el niño tenía cólico. Finalmente me derivaron al Hospital San Borja. Yo entre medio también lo llevé a urgencias particulares, pero ya como vi que no, todos los remedios y todas las indicaciones y exámenes que le hacían, no veía al niño mejor. Llegué a la urgencia de San Borja un día de madrugada. De hecho, 3.50, vísperas de Navidad. Y lo primero que me dicen cuando entro es por qué trae al niño hasta ahora si ya le dijeron que tenía cólicos. ¿Y tú no lo veías bien? El niño estaba morado, el niño lloraba y se ponía morado. Y jadeaba mucho al respirar, tenía un poco de tos. Yo no le vi fiebre, no se la tomé tampoco en la casa. Pero el niño lloraba y se ponía morado y de hecho hacía como apnea, como que se quedaba en el llanto y después lo soltaba. Yo le dije todo esto al médico, le quise mostrar todos los papeles de los exámenes que ya le habían hecho y no quiso ver ninguno. Me dijo de que no, de que los médicos estaban locos, que el niño tenía cólico. Le hizo un examen físico, que tenía la garganta irritada, me dijo de tanto llorar, que el niño lloraba mucho porque era fundido, que yo tenía que pasearlo. Perdona el tema, porque de verdad me afecta. ¿Que el niño era fundido? Me dijo eso. Mi hijo tenía 17 días. Me dijo que el niño lloraba mucho porque era fundido y que se ponía morado porque era muy blanquito. Que si yo era primeriza, que no fuera la araca, me dijo. Que no fuera la araca, que si yo no tenía más hijos, que si yo quería que él me diera remedios para que el niño durmiera y yo descansar, que él no lo iba a hacer. Que yo tenía que pasearlo y pasearlo hasta que el niño dejara de llorar porque eso era normal. Le pedí exámenes porque ya en particular me habían mandado a hacerle exámenes al niño que no se los había alcanzado a hacer porque no es fácil encontrar horas para exámenes de recién nacido. Y no, no le quiso tomar ninguno. Me dijo que no, que él me aseguraba de que eran cólicos, que con gas orbol, que eso es lo que le recetó, en el transcurso de los días el niño iba a estar mejor. Me dejó esperando con el niño en la camilla, se fue a sentar a su escritorio y se puso a ver el celular. Yo la verdad es que en mi inocencia pensé que él estaba a lo mejor pidiéndole una opinión a otro médico o coordinando algún examen, alguna cosa. Lo esperé con 15, 20 minutos con el niño llorando en brazos. Y finalmente le pregunto, doctor, ¿y qué hago? Visto al niño, ¿qué hago? No me dice y me desliza la hoja por el escritorio. Ahí está tu alta, ándate nomás. Así el niño está bien. Me acerqué al escritorio a sacar la interconsulta que me dio, el dato de urgencia, y él estaba viendo videos. Eso era, nunca se estuvo comunicando con nadie, estuvo todo el rato viendo videos en el celular mientras yo estaba con el niño ahí esperando que él me diera las indicaciones. Salí con el niño de la urgencia y de verdad que yo dije, a lo mejor estoy muy aprensiva, a lo mejor soy a la daca. Me devolví inclusive, volví de nuevo donde el doctor, ¿estás seguro que el niño es oncólico? Sí, me dijo, se rió. Así una risa así como sarcástica, como ya no puede ser que me devuelva a preguntarme esto. Se rió, me dijo, ándate tranquila chiquilla si el niño está bien. Llegué a la casa, le di los remedios al niño como él me dijo, el niño en la noche lloró, le di los remedios. Al otro día yo dije, no, porque esto era fin de semana. Le conseguí orar el día lunes con otros médicos para llevarlo porque yo veía que el niño seguía igual. Ni mejor ni peor, igual. Y el día lunes en la mañana yo no alcanzo, estaba vistiendo al niño, no lo alcanzo a terminar de vestir y el niño se me desvaneció en los brazos. Y el niño falleció, tuve que correr con él a una urgencia, le hice reanimación yo misma, un poco, porque algo sé, no sé todo, pero algo sé. Corré con el niño a la calle, tomé un vecino, me subí a un vehículo, llegué a una urgencia. La misma donde el niño me lo habían atendido antes y ellos me habían derivado al San Borja, no podían creer que yo había llegado con el niño así ahí. No lo podían creer. Y lo reanimaron más de lo que deberían, porque ellos sí son muy humanos, no tengo nada que decir. Lo reanimaron más de una hora, hora y media estuvieron con el niño ahí y no lograron hacer nada, era demasiado tarde. Ahí el caso lo tomó la fiscalía en el mismo momento y en la autopsia salió que el niño había tenido una neumonia por aspiración de líquido amniótico con meconio. Y fue la fiscalía la que me empezó a preguntar si en el hospital de Talagante me habían dicho que el niño había tenido sufrimiento fetal, que había aspirado meconio, si habían hecho alguna cosa, a mí no me dijeron nada. Al contrario, en el hospital de Talagante, el pediatra, que es el director del hospital, me felicitó. Felicitó a mi marido por lo sanito que estaba el niño. Fui a pedir la ficha para ver si había alguna cosa, no me la quisieron entregar. Me entregaron dos hojas que salía que habían cambiado la sábana, que me habían llevado almuerzo, eso salía. Fiscalía tuvo que pedir la ficha y efectivamente en el protocolo de pabellón salía que el niño había nacido, que estaba sin líquido amniótico, que había meconio tipo 2, entre otras cosas, y no hicieron ninguno de los protocolos de una sospecha de sufrimiento fetal. No hicieron nada, ni siquiera en observaciones lo dejaron, nada, absolutamente nada. El caso está en la fiscalía, tiene al hospital San Borja y a este médico, leen una investigación, también a los funcionarios del hospital de Talagante, pero usted sabe que la justicia es lenta, es lenta, uno va a pedir respuesta a los hospitales, no se la dan. ¿Y qué respuesta te han dado a ti, Daniela? ¿Qué te han dicho, Daniela? Mire, yo fui al hospital San Borja, fui yo, puse los reclamos, me respondieron que todos los protocolos, siempre responden que los protocolos estuvieron bien, de acuerdo a los procedimientos. Esa es la respuesta que ellos dan. O sea, el del alta permanentemente frente a un cuadro que era una anamonia, eso es parte de un protocolo. Eso es lo que ellos me dijeron. En el hospital San Borja fui a hablar con la jefa de gestión de reclamos, porque no me quedé conforme con la respuesta que me dieron, y ella me dijo que la verdad es que no se había hecho nada, no se había hecho ninguna investigación que me la habían ofrecido. El jefe de urgencia infantil, el del hospital San Borja, me ofreció una investigación. Fui a preguntar un año después y me dijeron que nunca se había hecho, porque en realidad ellos pensaron que todo había quedado ahí nomás. Literalmente esa fue la respuesta que me dio. Nunca se activó. En el hospital de Talagante me ofrecieron una auditoría, en el que el pediatra que vio al niño es el director del hospital, y la auditoría le hizo un subalterno de él. Como esa auditoría se cuestionó, hicieron otra, que esta vez la firmó el mismo director del hospital, que es el pediatra que vio al niño. O sea, dígame usted cómo se va a poner que él hizo las cosas mal. Daniela, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, es una historia que conmueve, es una historia que duele, que destruye, sobre todo a quienes juramos, en el juramento hipocrático, ayudar al ser humano a mejorar su condición de vida, a darnos por entero, con todo lo que hemos estudiado y aprendido de la medicina, a ayudar a todos los seres humanos. Y los médicos profesamos eso. Por lo tanto, el dolor que siento con tu historia es profundo, de verdad profundo. Porque la medicina no es esa. Y yo creo que, Fabiola, tú desde las leyes, obviamente, lo que estás haciendo, lo que están trabajando las fundaciones, justamente a hacer cumplir y respetar ese juramento de nosotros los médicos y todo el personal de salud lo hicimos con un cariño y un amor gigantesco. Y en esto siempre tiendo a pensar de que la gran mayoría de los que estamos en el tema de la salud nos entregamos día a día justamente por ayudar. Pero no puede ser que exista en este tipo de inteligencia. No puede ser, ¿no es cierto?, que exista en este tipo de respuesta. El tipo de respuesta es de una irresponsabilidad gigantesca por lo demás, porque tampoco se le brinda la mano a la persona, ¿no es cierto?, para apoyarla. Estamos con una madre que está sufriendo la periódica de su hijo. O sea, pero yo digo, ¿en qué mundo de frialdad, de falta de escrúpulo estamos viviendo que no tenemos ni siquiera la humanidad de tomar a la mamá y acompañarla en su dolor? Es que lamentablemente hoy día lo que yo veo continuamente, y no solamente en ámbitos de pediatría, sino estamos hablando de violencia obstétrica, estamos hablando en general, el sistema de salud hoy día la verdad es que es súper cruel, porque no solamente no atienden de una manera humana a las personas, no le otorgan una atención de calidad, sino que una vez que ya se produjo el daño, cuando ya la negligencia está consumada, o sea, no hay nada que decir al respecto, sino que revictimizamos a las personas, porque lo mismo que decía la señora Daniela, o sea, cuando ella ve que el mismo doctor que revisó, que era el pediatra que atendió a su bebé cuando nació, firma una auditoría a él mismo, a su propia gestión, entonces es vulnerar nuevamente a la familia y a las personas. Es reírte en la cara de la persona. Absolutamente. Entonces, en realidad, cuando la señora Daniela llegó, que en realidad es factor común, cuando cada una de las familias que componen hoy día Chile de Pie ha llegado con nosotros, llegan con una sensación de dolor y de impunidad espantoso. Yo creo que no hay nada más terrible que sentir que perdiste lo que más te importaba en la vida, o perdiste una gran parte de ti mismo incluso, y que no solamente tu derecho no se respeta, sino que se burlan de ti. Entonces, en realidad, y lamentablemente, o sea, bueno, en realidad es parte de la profesión, pero también los abogados, hay muchos abogados inescrupulosos, que lamento mucho porque me pasa igual que a ti, en el sentido de que colegas míos, la verdad es que lejos de brindar una solución, son parte del problema. Entonces, en realidad, hoy día lo que nosotros estamos tratando de hacer, y todos los días intentamos, la verdad, es que lo que nosotros estudiamos, lo que somos un equipo básicamente de abogados, hay otros profesionales también, como Pamela, que es publicista, etcétera, tenemos otras personas también, psicólogos también, la verdad es que estamos tratando siempre de incorporar nuevas personas, pero en realidad estamos tratando de eso, de que efectivamente ellas puedan acceder a esa justicia que necesitan para poder procesar su luto, porque finalmente el dolor no se va a terminar, o por lo menos no lo van a poder mitigar, hasta que no sientan que algo de justicia tuvieron. Y asociado a eso también, me imagino que hay todo un sentimiento de culpabilidad, de decir, ¿por qué no hice más? ¿Qué me faltó por hacer? Que como ves un sistema que te está devolviendo todo y te lo está devolviendo y no hay respuesta, y no hay respuesta, al final me imagino a la mamá, y los papás dicen, bueno, tendremos entonces nosotros la responsabilidad, Inelda, me gustaría también que tú nos contaras parte de tu historia, de una historia también que es desgarradora y muy triste. Sí, bueno, mi hijo tenía un mes y 27 días cuando yo le sentí un ruidito extraño, pero mi hijo no tenía síntomas nada, de hecho yo nunca lo había sacado, solo lo llevó en control médico. Y me empecé a sentir inquieta, dije, oh, ¿qué tendrá el niño? Ya, y lo llevé al consultorio, porque justo tenía control. Ya, lo llevé al consultorio y me dice, no mamita, tu hijo tiene resfriado, dele tal medicamento, que era un medicamento contraindicado para lactantes, de hecho mi hijo nació de 35 semanas, era prematuro, o sea, en edad corregida no tenía ni días de nacido. Ya, me lo llevé a la casa, al día siguiente mi hijo tuvo nutricionista y le volví a comentar a la nutricionista que casi no lo llevaba porque mi hijo andaba con un ruidito extraño y no sabía qué era. No, tu hijo está más sano que un yogur, llévatelo a la casa nomás, mamá. Este gordito fue prematuro y mira, ya están los 5 kilos en el peso ideal que debería tener una guagua normal. Estamos súper. Ya el día miércoles me quedé con mi hijo, después llega el día siguiente y mi hijo amanece con fiebre, pero ya no era el mismo. Estaba como agitado, estaba como desvanecido y lo llevamos al tiro a la clínica, al hospital del profesor particular. Y me dice, ¿sabes qué mamita? Anda en auto. Y yo cuando me dijo eso me mató. Yo dije, algo anda mal aquí. Y le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Es que tu hijo está con una bronquiolitis y está saturando mal. Tienes que llevártelo enseguida al prestador que te corresponde. Nos devolvimos al Félix Bulnes, que yo ahí ya había llevado a mi hijo. Lo llevé el día miércoles. Y el doctor del Félix Bulnes me dice, sin ascultarlo nada, que a mí me llamó mucho la atención, me dice, no, debe tener moco, échale fisiolín. Y yo le dije, doctor, yo traje a mi hijo porque tiene un ruidito. Y ya venías derivada de un hospital que te había hecho un diagnóstico que era de urgencia. Exacto. Y yo vengo con mi hijo porque tenía un ruidito. Y me dice, no, tu hijo no tiene nada y no lo escultó nada. Y yo le dije, no le va a tomar exámenes porque le encontró fiebre. No le va a tomar exámenes. No, no es necesario, llévatelo a la casa. Y yo, ya. Después volvimos el día que conté, cuando volvimos al hospital del profesor. Primero fuimos al Félix y después fuimos al profesor. Del profesor me dicen que tiene la bronquiolitis y tuvimos que volver al Félix Bulnes. Y yo ya tenía el diagnóstico del Félix que me habían dicho que no tenía nada. Pues vamos al profesor, tenía la bronquiolitis. Vuelta al Félix de nuevo. No, mamá, ¿sabe qué? Vengo con una orden de hospitalización. Ayer vieron a mi hijo acá, me dijeron que no tenía nada. Vengo de la clínica recién, hace menos de 40 minutos y mi hijo tiene una bronquiolitis y está saturando mal. Ya va a tener que esperar. Y yo, ¿cómo voy a tener que esperar? Le dije, mi hijo es prematuro. Viene mal. Traigo una orden de hospitalización y de exámenes. Este es el hospital que me corresponde. ¿Lo van a atender o no? Ya pase. Me hicieron pasar con mi hijo, me dejaron todo el día en una sala sin hacerle ni un examen. Llegué a las 3 de la tarde, nos dieron aproximadamente las 11 de la noche y a mi hijo aún no le hacían ni un examen. Nada. Lo tuvieron con una bolsita para que orinara, no orinaba, mi hijo no tenía apetito porque todo ese día, desde que lo empecé a llevar, no comía. Mi hijo se me desvanecía en los brazos, volví a reclamar, le dije, ¿sabes qué? Yo veo a mi hijo mal. ¿Por qué no llamas a alguien? No, es que el doctor está durmiendo. Después viene otra doctora en el Félix, el día que ya lo dejaron internado y me dice, ¿sabes qué mamá? Va a tener que salir porque a tu hijo le vamos a hacer una punción en la espaldita, que parece que era para ver si tiene leucemia. Meningitis. Meningitis. Y yo ahí sentía lo peor porque yo nunca había escuchado hablar de eso. Ya le hicieron la punción con hartas dificultades porque estuvieron en un mundo y después me dejaron ahí de nuevo con mi hijo toda la noche. Yo lloraba a mares porque aparte no podía entrar donde le estaban haciendo la punción. Y después dieron las dos de la mañana y mi hijo empezó a respirar con aleteo, con aleteo, se me empezó a poner morado. Mi hijo ya no estaba paradito, mi hijo estaba así, era como un muñequito. Yo no hallaba dónde meterme. Mi vida se me estaba pasando en un segundo. Empecé a gritar, debo ser sincera, empecé a gritar que mi hijo se me estaba muriendo, que por favor me ayudaran. Vino la enfermera y me dice, mamita, no puedo hacer nada, el doctor está durmiendo. Yo le dije, le va a decir a ese infeliz que se mueva y que venga a ver a mi hijo. Mi hijo se me está muriendo y mi hijo, yo cada vez lo veía que estaba así. Vino de mala gana, no es normal, es parte del cuadro de tu hijo. Estos niños pueden estar un par de horas bien y a la otra hora pueden fallecer. Así de duro me lo dijo. Y yo le dije, ya, voy a hacer cualquier cosa, necesito trasladar a mi hijo, necesito llevármelo, yo no lo voy a dejar aquí, no están haciendo nada por él. Se va el doctor y una enfermera me dice, mamita, ¿sabes qué? Voy a aprovechar. El doctor se fue a dormir y le voy a administrar oxígeno. Dijo, si tú me autorizas, le voy a administrar oxígeno porque yo vea a tu hijo muy mal. Le dije, haga lo que tenga que hacer, por favor, y llame a alguien porque yo a mi hijo lo voy a trasladar ahora. Empezó a llover ese día. Empecé tanto a presionar que me lo iba a llevar, que les daba media hora para que hicieran algo si no me lo iba a llevar. Y viene una doctora y me dice, mamita, ¿sabes qué? Voy a ser honesta contigo. Me dijo, el estado de tu hijo es crítico. Yo no lo podía creer porque lo había llevado el día anterior y a mi hijo me lo mandaron a la casa con fisiolín. Me lo dieron de alta teniendo fiebre. Siendo un hospital de alta resolutividad, no tuvieron ni un poquito de humanidad en haberle tomado un examen a un bebé. Yo a mi hijo lo siento más que nada en el mundo porque yo me esterilicé para no tener más hijos. Él fue un bebé tan esperado, tenía todo. Todo para él. Le tenía ropa hasta para el verano. Entonces, me hicieron un daño tan grande a mí, a mi esposo, a mi familia. Fue terrible. Después a mi hijo dieron las 6 de la mañana. Me derivaron al hospital Calvo Maquena. En el Calvo Maquena mi hijo llegó. El doctor me preguntó que si le habían administrado medicamentos. Le dije que no. Me dijo, pero mamita, ¿cómo se cae en la hoja? Sale que le administraron amoxicilina y suero. Le dije, a mi hijo no le administraron nada. Yo estuve toda la noche con él en una silla hospitalizada. Le dije, ¿cómo? Le dije, a mi hijo no le administraron nada. me dijo, ya vamos a hacer un examen para ver si al niño le administraron algo. Le hacen los exámenes en el Calvo Maquena. No le habían administrado nada. Le pusieron naricera. No tuvo buena respuesta. Tracheotomía no invasiva. No tuvo buena respuesta. Después lo conectaron a un respirador mecánico donde hace el primer paro. Se le reventaron los alveolos. Esto fue a las 5 de la mañana del día que llegué. Lo reanimaron 40 minutos y lo estabilizaron. Luego vino el doctor del Calvo Maquena que a ese hospital debo agradecerle mucho porque lo dieron todo lo humanamente posible por mi hijo. Después lo conectaron al VIPAP que es el ventilador más potente. Mi hijo estuvo estable y yo dándole testimonio a mamá en el hospital. No, mi hijo está mal. Yo le decía, lucha mamita. Mi hijo estaba súper mal y me lo estabilizaron. Mi hijo ha estado estable. Y fue tan terrible porque yo anduve buscando el oratorio de ese hospital dos días, desde los dos días que estuvo mi hijo y no lo encontré. Y me tocó ir al lactario del hospital. A mi hijo le hacían, ¿cómo se llama? Procedimientos de las 8 de la mañana a las 9. Y yo tenía ahora el lactario. Entonces fui y le dije al enfermero, ¿sabes qué? Quiero darle un besito a mi hijo porque voy a ir al lactario y regreso. Y me dijo, ya mamita. Le di un besito, entré, fui al lactario, encontré el oratorio del hospital pidiéndole a todos los santos que me ayudaran, que por favor me sanaran a mi hijo. Y mi hijo falleció justo en el momento que yo tomé una foto para pedir cadena de oración por él. Fabiola, lucha incansablemente por todas las Danielas, por todas las Neldas que están en Chile hoy día sufriendo. Eso estamos. Eso es lo que nos sostiene hoy día. La verdad es que algo súper importante para nosotros, creo que comencé diciéndolo. Para nosotros hoy día cada uno de ellos es parte de nosotros, de nuestra historia también. Y así como tenemos a la señora Nelda, la señora Daniela, está la señora Norma, está la señora Marcela, te podría nombrar a muchas mamás que también han tenido negligencias médicas graves. Y también no quiero dejar de mencionarlo en realidad porque estamos comenzando con la señora Marta León, la mamá de Mariana Sepúlveda León, una chica que está desaparecida hace 11 años y que efectivamente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder encontrarla. Eso es parte de lo mismo, son distintas caras de una misma moneda. Personas que no tienen los recursos para pagar un abogado particular que pueda hacer que el sistema se mueva, que pueda hacer que el sistema les dé respuesta. Entonces en realidad para nosotros cada uno de ellos es igual de importante y vamos a luchar por ellos y con ellos hasta el final. Lo dijimos en el lanzamiento de Chile de Pie que fue hace no mucho, que fue hermoso, fue muy emotivo y lo reitero y bueno, en realidad se los decimos a cada momento que la verdad nosotros estamos con ellos y vamos a seguir adelante hasta que obtengamos efectivamente la justicia que ellos se merecen. En ti, Nelda y en ti, Daniela, Nelda, todo mi respeto, mi cariño hacia usted, de verdad, como médico mil disculpas si nadie te las dio. No tienes por qué hacerlo. No, 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 pero si nadie te las dio yo en representación de lo que soy, que soy médico, cirujano y amo mi profesión, amo lo que hago, mil disculpas por la negligencia, por la falta de humanidad. ¿Sabe que es tan valioso lo que usted está diciendo siendo usted médico? Porque nos da la certeza de lo que estamos haciendo, que no estamos hablando ignorancias, como nos han dicho, que no estamos haciendo y hablando invisibilidades, como nos han dicho la familia o estos mismos médicos, que sea usted un médico que haya escuchado nuestros casos y que nos rela de cierto modo la razón de que no estamos mal lo que estamos hablando, que no estamos hablando o tonteras, como nos han dicho prácticamente, es muy valioso. Yo se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Y en nombre también de la gran y de la inmensa mayoría de los profesionales de la salud que hoy día dejan a su familia, dejan el sueño, dejan un montón de cosas por ayudar al prójimo, por ayudar a las personas que atendemos en los hospitales, los servicios públicos, personas hoy día que están dando todo en los turnos, de Arica a Magallanes, a Punta Arenas, a Tierra del Fuego, que están día a día ahí en las postas rurales, en los hospitales, ayudando a que las personas viven mejor. Así como tú lo decías en tu gremio de abogados, tenemos que sacar, y lo digo así con fuerza y con vehemencia de circulación a todos aquellos profesionales que están haciendo daño a la profesión de ser doctor, de ser médico, de entregar lo mejor que uno tiene para ayudar a las personas. Y quiero decirle a usted, yo hice turnos muchísimos años y no hay sueño que valga, no hay hora que valga para que un médico pueda dar lo mejor de sí para que otra persona pueda seguir viviendo y pueda tener mejor calidad de vida. No existe excusa en el mundo que haga que un médico deje de hacer lo que tiene que hacer. Nos podemos equivocar, podemos cometer un error, pero podemos corregir esos errores y podemos tener la decencia de lo mínimo de pedir perdón, de acompañar y de apoyar a aquellas personas que hoy día lo están pasando mal. Esa es la decencia de un doctor, esa es la decencia de un equipo médico, acompañar a quienes hoy día están confiando, no su salud solamente, señores, su vida. Por lo tanto, con toda la honestidad y con todo el cariño que les tengo a ustedes, haciéndome parte de su dolor, en nombre de la medicina y del gremio, les pido mil disculpas por las lamentables pérdidas que han tenido. Falta humanidad hoy en día, eso es lo que falta, humanidad y que los médicos en verdad estudien para salvar las vidas, porque ellos hacen un juramento y yo siento con mi historia que al final no lo están cumpliendo. Y eso es justamente, Nelva, lo que hay que corregir, eso es justamente lo que hay que mejorar, pero hay que mejorarlo de forma activa, como se está haciendo, visibilizando, mostrando que existen casos como los de usted y que existen en otras partes. Desde que nosotros empezamos a difundir nuestros casos, bueno, ahí apareció nuestra angelita que ella y la fundación, Pamelita y todo lo que la componen, porque para nosotros, nosotros empezamos a difundir nuestros casos en Facebook, en las redes, porque ya es una desesperación y una impotencia de ver que estos médicos siguen en sus puestos de trabajo y que siguen apareciendo familias que están perdiendo a sus bebés a causa de los mismos médicos, o sea, inclusive de los mismos médicos. Para la tranquilidad de ustedes y de todas las personas y feliz de poder estar junto a Fabiola, doctora en casa, en la casa de ustedes, para visibilizar y para mostrar todo aquello que no esté funcionando bien, porque queremos que en Chile la gente se mejore, que la gente tenga buena salud y para eso los médicos, el personal de salud tiene que unirse con los pacientes, pues fíjese, los doctores, los médicos, la gente que están en salud también somos pacientes, por lo tanto, si no logramos unirnos como comunidad y luchar por el respeto de los derechos de todos los seres humanos, estamos mal. Doctora en casa, es su casa, felices que hayan estado con nosotros de contar lo que está pasando, de contar lo que estás haciendo tú a través de la fundación y todo el apoyo que pueda recibir. En realidad tengo que decir algo y aprovecho, la verdad es que yo soy solamente la cara visible de un equipo más grande, la verdad es que Héctor Ronda, Pamela Aliente, la verdad es que esto es un proyecto familiar, entonces en realidad hemos convocado a hartas personas pero ellos son parte activa, yo obviamente hago lo que me corresponde hacer y nos la jugamos completamente por esto pero la verdad es que sin ellos tampoco podría porque en realidad esto, bueno, yo empecé solita pero la verdad es que me encontré con un monstruo en la puerta y la verdad es que por eso van mis agradecimientos. ¿Dónde puede recibir ayuda? Entonces dé los datos al tiro para que la llamen desde ya y empecemos a ampliar el equipo. Ah, ya, bueno, tenemos nuestro fanpage que es Chile de pie todos juntos Chile de pie todos juntos y bueno, en realidad ahí también van a encontrar lo que estamos haciendo, van a encontrar quiénes somos nosotros, ahí también pueden encontrar nuestra página de nuestros datos de contacto, bueno, el número de celular que es el más ocupado es el 98210 9825 que ahí nos pueden encontrar siempre, en realidad trabajamos por lo general 24-7 Muy bien, eso. Pero en realidad nada, pues siempre agradeciendo los apoyos, hay gente muy valiosa, gente del área de la salud que yo la verdad es que me he encontrado con gente muy buena, muy linda y muy comprometida que agradecemos profundamente. Y existe mucho compromiso del área de la salud que estoy seguro la van a seguir apoyando. Muchas gracias, Fabiola. Y recordar que es una organización sin fines de lucro. Así es, exacto. Muchas gracias, Neldo, por estar con nosotros hoy día, por estar hoy día presente y Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa, este segmento y todos los segmentos que quiera revisar, que usted desee revisar, nuestro programa claramente lo puede hacer en www.doctorencasatv.com Les invitamos a conversar en familia, a abrir la conversión de este tema y a ser presente todas aquellas necesidades que en salud usted tenga hoy día. Hay posibilidades de poder hacerlo, claro que sí, a través de la Fundación Chile de Pie. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!